¿Qué actuaciones se van a desarrollar desde su consejería para solucionar el problema que las familias del Colegio Público Narciso Sánchez están sufriendo tras duplicar la empresa adjudicataria los precios del comedor escolar de este centro rural? Buenas tardes, otra vez de nuevo. Me trae aquí un tema conocido por todos y todas. Con fecha 8 de abril de 2021, se suscribió contrato con la empresa Serunión, de conformidad a la normativa existente y estableciéndose un precio unitario al día, menú vigilancia 6,24 euros, iba incluido 6,86. Es evidente que el precio del comedor respecto al resultante del anterior concurso es mucho más elevado para las familias. Sin embargo, sobre esta cuestión les informo que las competencias de la Consejería de Educación en materia de comedores escolares se deciden estrictamente al alumnado usuario del servicio de transporte escolar gratuito, dando respuesta a la prolongación de la jornada para aquel alumnado usuario del transporte escolar. Sin perjuicio de que las plazas vacantes de los comedores escolares gestionados por la Consejería se pongan a disposición de aquellos usuarios y usuarias que lo precisen. El comedor está vinculado al servicio educativo. Es verdad que conozco el problema y realmente empatizo con él y, además, me reuní en su día con las familias cuando era directora general. Pero no tenemos mucho margen de maniobra. Por eso ocurrió el curso pasado esto y no tuvimos posibilidad de ratificación porque dentro de nuestra norma no estaba recogida esa posibilidad. Señora consejera, este tema es un tema de mucho calado y tiene que ver con una cuestión de voluntad política e incluso, si me atrevo a decir, de teoría política. Su antecesora ya había una pregunta de este grupo parlamentario. Se había comprometido a empezar a estudiar en los comedores de los centros públicos asturianos la posibilidad de revertir aquellos centros en los que fuera posible, y le garantizo que hay unos cuantos en los que es posible, los comedores in situ de los centros educativos y fueran gestionados, en este caso, por la consejería. Ese modelo público, ese modelo de control por parte de lo público, en este caso de la consejería del Principado de Asturias, de la consejería de Educación, ese modelo que defendemos algunas organizaciones políticas, creemos que es el modelo que se tiene que retornar. Porque, si no, pasa lo que está pasando en el colegio público de Olloniego. La cifra, señora consejera, lo digo para que…, me imagino que habrá echado usted dos cálculos, pero para que también lo tenga presente, para una familia que tenga dos hijos, dos hijas, pagar 6,86 euros de menú al día, le garantizo que hay algunos locales de hostelería privados donde el menú es más barato, supone al mes 275 euros, una cifra nada desdeñable por garantizar la conciliación de las familias y por garantizar el acceso de sus hijos y de sus hijas a los centros públicos de la zona rural. Pero es que, además, hay varios precedentes, señora consejera. Usted conoce bien lo que pasó en el centro público de Cabaña Quinta. ¿Qué ocurrió? Porque el sistema fue exactamente igual, el proceso fue exactamente igual. Esa subida, absolutamente desmedida, casi del doble del precio diario por comida en el comedor, supuso que muchas familias dejaran de vivir en la zona rural, tuvieran que desplazarse de nuevo a zonas urbanas o a zonas semiurbanas. Yo creo que eso choca frontalmente con las teorías que maneja este Gobierno, con lo que dijo el señor Barbón al inicio de su legislatura, con el hecho de que tengamos un grupo de trabajo para abordar el problema del despoblamiento rural y vemos en lo cotidiano que pasan estas cuestiones. Yo discrepo con usted, lógicamente tendrá usted más razón que yo, pero yo discrepo con usted, que la consejería no tiene competencias. La consejería tiene competencias y puede hacer los pliegos de condiciones en función de lo que la consejería considere oportuno. Porque existe una legislación, una ley del contrato del sector público, donde así viene establecido y porque, además, a través de las cláusulas sociales, ustedes pueden trabajar esta cuestión. Pero es que, además, también pueden ustedes, si quieren, en un momento determinado. No me da tiempo a explicarle, porque yo sé que usted me va a contestar que no es factible, que no es posible, pero yo voy a decir que sí, porque se han hecho en otros territorios, en otras comunidades autónomas, se pueden habilitar becas concretas y específicas para esta cuestión en base a elementos fundamentales que están recogidos incluso hasta en la Constitución Española. Con lo cual, creo que, si se valoran las cosas de otra manera, sí que se pueden llegar a conseguir este tipo de ayudas. Pero lo que yo le pido, señora consejera, es un compromiso aquí y ahora, que no queden solamente en palabras huecas. Si ustedes van a empezar a estudiar la posibilidad de revertir la privatización de los comedores escolares para que vuelvan a ser de gestión pública, desde la consejería, que eso garantizaría, entre otras cosas, la calidad alimenticia, la calidad de los empleos, de las personas que allí trabajan, pero, sobre todo, aseguraría que las familias tendrían acceso a esto. Y de qué manera van a seguir ustedes evitando que esta cuestión que se está produciendo en los centros educativos de las zonas rurales siga pasando, porque sigue pasando, señora consejera, esto no ha finalizado. Y esto, no sé si es usted consciente de que repercute negativamente en el hecho o en esa función que ustedes dicen tener de intentar que la ciudadanía vuelva otra vez a las zonas rurales o, al menos, no se produzca despoblamiento en ellas. Gracias. Francamente, señora consejera, yo espero que nos dé en esto, y finalizo ya, señora presidenta, que nos dé una solución a esta cuestión y que se comprometa con lo que ya le acabo de decir. Nada más, gracias. Bueno, soy consciente del precio y, sin duda alguna, lo lamentamos todos, el precio que ha habido, pero ya os digo que no tenemos margen nosotros para ello. Es un tema de acuerdo a la norma, se licita el servicio y ahí no tenemos posibilidad de movimiento, porque eso se recoge así. Es una licitación. En otros casos sabemos que, para atender a los aspectos relacionados con la conciliación, como es este que ustedes están tratando, el servicio de comedor también se presta por los municipios, por las AMPAs y son numerosos los consejos del Principado que convocan ayudas para comedor escolar con diferentes porcentajes y umbrales, de las que se beneficia al alumnado usuario que cumple los requisitos que se señalan en las convocatorias, las cuales suelen convocarse y resolverse antes del principio del curso. Por nuestra parte, hemos cumplido con nuestra obligación a la de licitar el servicio, llevando a cabo las actuaciones pertinentes sobre las que tenemos competencias y deberán ser otras Administraciones o instituciones las que puedan implementar medidas para compensar el aumento del precio del servicio del comedor para el alumnado de este centro. Señoría, tanto el servicio de comedor como el transporte escolar son dos de los pilares fundamentales que garantizan el derecho a la enseñanza en condiciones de equidad para todo el alumnado y nosotros trabajamos a diario para lograrlo. Sabemos que las familias a las que comprendemos perfectamente se han dirigido al defensor del pueblo por este caso y el pasado 7 de agosto respondimos a la queja y respondimos a esa queja en los mismos términos que yo ahora mismo se lo estoy exponiendo a usted aquí, aunque lógicamente con un lenguaje en otros términos mucho más jurídico. No tenemos margen legal para modificar los precios salidos del concurso que se ha resuelto con todas las garantías legales y normativas. No existe ese margen. Y con respecto al cambio de empresa en mitad del curso, algo que también a las familias sabemos y soy conocedora que se han quejado porque evidentemente ha sido un perjuicio. Puedo explicar que esto se produjo así porque fue el momento en el que finalizó el proceso de contratación del servicio. Aunque las propuestas de licitación se inician con tiempo para estar adjudicadas antes del inicio del servicio, el devenir del procedimiento ha provocado en ocasiones que no sea posible y eso es algo a mejorar que queremos que no vuelva a ocurrir. En este caso en concreto, cuando finalizaron los trámites, el curso pues ya había comenzado. En aplicación a la ley de contratos del sector público, la empresa anterior que venía prestando el servicio pudo seguir haciéndolo hasta que se resolvió el concurso y lo hizo en las mismas condiciones que tenía y que eran más económicas. Y todo esto se lo hemos dicho también al defensor del pueblo. Le repito que entiendo la situación de los padres y las madres y soy consciente de la importancia del servicio de comedor, pero insisto en que no tenemos ese margen legal para hacer otra cosa. Muchas gracias.